Profundo, muy profundo, y lo primero que llega a tu mente, me cuentas qué es. Revisas si allí es de día, si sientes que es de noche, si es un momento de la niñez, o de adulto, a donde tu mente interna te lleve, ahí está bien. Y dime qué está sucediendo ahí. ¿Sientes que estás en un espacio abierto o cerrado? No sé. ¿Está oscuro o claro? Oscuro. Bien. Ahora revisa si esa oscuridad tiene tonalidades grises, o es todo oscuro totalmente. No, es como gris o blanco. Ok. Y dime Ale, ¿tiene movimiento? No alcanzo a estirar, es como si estuviera dormido. ¿Dónde? Bien. Ahora siente. Y dime si ese lugar está tibio o fresco. Siento como fresco, pero el cuerpo fresco. Bien. Ahora trata de ubicar ahí donde estás ahora. Y dime si tus pies están en una superficie blanda o dura. O si sientes que flotan. Ahora vamos a buscar un momento en la infancia. Ni bueno ni malo. Ni triste ni contento. Cualquier momento está bien. El que sea está bien. Voy a contar del uno al tres. Y mientras tu mente externa está haciendo eso que está haciendo. Puedes sentirte realmente curioso de ver hasta dónde te lleva. Tu mente. Interna. ¿Hasta dónde te lleva tu inconsciente? Ve muy profundo. Suéltate. Date permiso y fluye. Sin prisa, sin afán. Solo fluye. Vamos a un momento en la infancia. Una. Dos. Tres. Ya estás ahí. Lo primero que llegue. Cuéntame con quién estás ahí. Agree. Tres. Tres. Gracias. No sé, siento mucho calor. ¿Mucho qué? Calor. Bien. En todo el cuerpo era una sola parte. En todo. Bien. Vea el origen, Ale. Permite que tu mente te lleve al origen de ese calor. ¿De dónde viene? Voy a contar del 1 al 3 y llegará un recuerdo, una imagen conocida o desconocida para ti. Veamos cuál es el origen de ese calor. Sin analizar, sin razonar nada. 1, 2, 3. Lo que ha llegado ahí, cuéntame qué es. Solo me siento un poco, ¿no? Dime si estás en una casa, si estás en un lugar abierto. No, yo creo que sabía eso. No sabía. Ok. Voy a hacer una pregunta que tal vez suene un poco extraña. Lo primero que llegue a tu mente, sin analizarlo, me dices, ¿qué es? Quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí. Hermano, dime hace cuánto tiempo que estás acompañando, alejándome. Lo primero que llegue a tu mente. Lo primero que llegue. Hace mucho tiempo que lo acompañas. pregúntale a ese calor qué es o quién es y la respuesta llega natural a tu mente como pareciendo que tú solo la piensas pero no es así ¿qué hay que ver ahí? ¿qué hay que ver ahí? ahora nos vamos a imaginar que estás en la parte de abajo de un templo bien grande imagínate que es un lugar muy bonito como una iglesia de la forma que a ti te guste del estilo que a ti te guste empieza a generarlo ahí en tu mente estás ahí frente a unas pequeñas escaleras de cinco escalones estás abajo viendo contemplando sintiendo ese lugar arriba de esas escalinatas allá más adelante cerca de la puerta te da la bienvenida un viejo sabio es el guardián de ese lugar está vestido de una manera diferente es muy consciente es muy anciano es la persona que cuida ahí y con una reverencia te da la bienvenida ¿ya estás ahí? descríbeme descríbeme ¿cómo es ese lugar? las escaleras las escaleras son de mármol de madera de madera de madera de madera es grande de madera también bien bien ahora el monje el cuidador de ese lugar te da una indicación con la mano y te dice pasa sigue adelante entras a ese lugar está como en penumbra hay largos pasillos alumbrados con antorchas te llega el aroma del alumbre de eso que se está quemando ahí sigues caminando y se escucha el eco de tus pisadas el cuidador de ese lugar te va mostrando el camino tú te sientes confiado y tranquilo sigues caminando y te lleva a un pasillo muy largo en ese pasillo hay varias puertas muchas puertas de diferentes colores el que está más cerca esa puerta que está más cerca a ti la de color blanco es la que representa tu vida actual todas tus experiencias todas tus vivencias desde el vientre mater todas esas experiencias están ahí el monje se detiene frente a todas esas puertas y tú a unos metros de él él con una sonrisa una discreta sonrisa dibujada en su cara te dice con la mano como adelante te paras frente a esas puertas y una de ellas se va a iluminar cuando yo cuente del 1 al 3 vamos a ver si tu mente interna te lleva a la puerta blanca que es la vida actual o te lleva a tus vidas pasadas a donde tu mente decida ahí está bien cuando cuente del 1 al 3 esa puerta se va a iluminar 1 2 3 y dime en qué puerta se ha iluminado de qué color algo como blanca verde blanca bien ahora acércate a esa puerta blanca y ábrela ahora puedes entrar y mientras tu mente consciente tu mente externa está haciendo eso que está haciendo tu mente inconsciente viaja bien lejos lejos ahora eres capaz de recordarlo todo toda esa información está disponible para ti ahora entra entra por esa puerta y te vas a encontrar todos los recuerdos de tu vida tu niñez tu padre los abuelos mamá a Mauricio a Dieguito ahí están todos vea un momento que te hubiera afectado un momento donde te sentiste mal contigo o con alguien más y cuéntame que está pasando me siento triste date permiso de vivir ese sentimiento es importante y vea el origen de esa tristeza dime ¿qué es la origina? pues que la mamá se haya ido y también un tiempo que esto de la mamá lo estoy viviendo solo ok ubícate ahí en ese momento dale cuando mamá se está yendo y dime cómo se siente ese niño siente date permiso de sentir ese muchachito de 14 años cómo se siente ahí triste abandonado triste abandonado sin amor mal querido sin amor mal querido ahora yo voy a contar del 1 al 3 y permites que Doña Lupe que Doña Lupe se comunique a través de tu mente y de tu boca es posible porque todos somos canales de comunicación voy a contar del 1 al 3 y permites que se comunique a través de ti yo le quiero preguntar 1 2 3 cambia Doña Lupe ¿y por qué se va de la casa y deja a los muchachos? se quiere con sus papás Doña Lupe ¿Usted sabe lo que está sufriendo Alejandrito? un muchachito de 14 años ¿y cómo no va a saber cómo está sufriendo él? si eso cualquier persona se lo imagina ¿usted cree que esté bien abandonar a sus hijos? ¿y por qué lo hace? ¿por qué los deja? ¿en plena adolescencia cuando es tan difícil la vida ahí? ¿por qué va con sus papás porque está en el que no su papá? permite que ya se exprese Doña Lupe ¿no cree que es una muy es un argumento bastante malo el dejar a sus tres hijos por ir a cuidar a su papá que tiene mi esposa que lo cuide ¿no le parece? ¿sí? es un argumento bastante malo ¿cierto? sí es malo Doña Lupe ¿le quiere pedir perdón a Alejandro? sí ahora hable con él hable con su corazón para que Alejandro de 14 años sienta lo que le está diciendo ahora hable con él y dale perdón por él se abandonó te pido te pido perdón por abandonarte a todos de acá Alejandro perdona a su mamá por eso ¿te quieres dar un abrazo te ayudo ¿lo quieres hacer? me digas toda la falta que te hizo date permiso permite que ese corazón llore todo lo que quiera llorar permítete y dile todo lo que te hizo falta en esa adolescencia tan difícil sin una mamá y sin un papá date permiso y que ese corazón llore todo lo que deba llorar y quiera llorar para Gracias. Bueno, yo quiero hacerle que la perdono porque pues en realidad sabe que lo hizo, pero pues tiene su mucha falta para muchas cosas, sobre todo sentir su amor. Dile todo eso, dile que la perdones por ese abandono. La perdono porque me hizo falta, porque no me aconsejó. Y revisa si en tu corazón, Ale. Sí, revisa si lo está haciendo desde la honestidad, si lo está haciendo desde lo más profundo de tu corazón. Sí, siento como un pequeño dolor de corazón, la liberación. Maravilloso. Ahora vamos a decir las palabras que te van a liberar. Mamá, te reconozco como mi ancestro. Te reconozco como mi ancestro. Reconozco tu jerarquía. Reconozco tu jerarquía. Me inclino ante tu destino. Me inclino ante tu destino. Y hoy te pido permiso. Te pido permiso. De hacer las cosas diferente a ti. De hacer las cosas diferente a ti. Y dime, ¿qué hace mamá? Ahora que le has dicho eso, ¿qué hace? ¿Qué sientes que hace? Ahora sí, el universo lo permite, Ale. Veamos si nos permite la comunicación con papá. ¿No lo quieres hacer? Sí. Bien. Ahora pregúntale a papá si está bien, en dónde está. Y la respuesta llega sola a tu mente. ¿Qué? Le has preguntado, papá, ¿estás bien? ¿Dónde está? ¿Papá, estás bien? ¿Dónde está? Y dime, ¿qué llega ahí, Ale? Está bien, está lleno de erros, de... Tranquila. Mira qué bonito. Ahora quieres darle un abrazo. Hazlo abrazo a papá. Y date permiso de llorar todo lo que quiera ese corazón. No lo oprimas. No lo oprimas. Dale permiso. Las lágrimas limpian el alma. Permítete. Y dime, ¿qué le quieres decir a ese papá? Que lo quiera, ¿qué? Pues... O sea, lo esperaba su muerte de un día para otro. Dile cuánto te dolió su muerte. Mucho porque cuando estábamos preparados, fue igual y me fui a la escuela, llegué y ya no estaba. Y ya no estaba. Dile toda la falta que te hizo. Porque aunque estaba en silla de ruedas, era importante su presencia. ¿Verdad que sí? Sí. Háselo saber. Muchas veces le dije que prefería tenerlo bueno en la silla que muerto. Así es. Ahora pregúntale a papá si se encuentra en la luz. Se encuentra en la luz y si está en la luz. Muy bien. ¿Le quieres preguntar si tiene algún mensaje para ti y para tus hermanos? ¿Se tiene algún mensaje para ti y para ti y para tus hermanos? No, eso bueno. Está bien. Y... ¿Qué le vamos a decir? Solo eso. ¿Qué le vamos a decir? Padre, platícale de los negocios. Dile qué consejo te puede dar. ¿Por qué no se dan los negocios? ¿Por qué no se dan los negocios? Pregúntale qué ingrediente falta. Pregúntale qué falta. Sé feliz y autodisciplina. Ale, ahora que estás ahí en presencia de papá, ¿quieres comprometerte con tu felicidad? Sí. Dile a papá que vas a sonreír más y te vas a preocupar menos. Porque esa es la verdadera esencia de Alejandro. Díselo. Papá, voy a sonreír más y a... Bueno, que también las penas se me dan más ligera. Te comprometes a sonreír más. Te comprometes a sonreír más. Y a preocuparte menos. Y a preocuparme menos. No hacer las caras más ligeras. Ahora dile a papá que por favor pida autorización a la luz para traer a tu corazón la alegría. Para traer a tu corazón la alegría. Gracias. 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 La luz blanca... Siéntela erle. Lo estás haciendo muy bien. Y dime, esa luz blanca que está ahí ¿Cómo te hace sentir? Tranquilo, relajado ¿Te gusta? Sí, mucha paz Bien Calor ¿Esa luz blanca quién es o qué es? No sé, es como si fuera un sol blanco Pregúntele y escucha con tu corazón ¿Quién es? No sé, no sé quién es Siento mucha paz Pero no sé Escucha con tu corazón Y revisa si te llega alguna información Y si estás y no presientes por algo Solo escucha ¿Qué te llega a tu mente? Pareciera que son tus propios pensamientos Pregúntele y las lluvias ¿Qué te llaman o la esposa? ¿Qué te llaman o la esposa? ¡Suscríbete al canal! Y ya está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Eso te está llevando de información? Sí, oigo mejor persona en cuestión de, no sé, educarme. Permite que siga llegando la información y háblame en primera persona como si esa luz se expresara a través de tu boca. Y conforme vaya llegando, veme diciendo, para que te quede de recuerdo porque esa información es muy importante. Pregúntale cómo es así. Yo tengo que ser ordenado. Ordenado, autodisciplina. Autodisciplinado. Yo tengo que tener algo como amor por mí mismo. Autoamor. Autoamor. ¿Quieres decirle a esa luz que se ha hecho presente ahí, que te ayude a crecer tu autoestima, a agrandarla? Sí. Bueno, porque la autoestima es autoconfianza, amor propio, respeto por ti mismo, aprecio por lo que haces, valorarte en tu propia estima. Pídele que por favor te ayude a hacer más grande esa autoestima en ti. Porque eso es lo que necesita Alejandro para sonreír, para volver a ser lo que era, un hombre feliz. La ayuda me ha dado. ¿Va a ser feliz? 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 No, 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 no. No, 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 no. Sí, ella es un poquito ya menos blanca, pero está como llenando, vitalizando, no sé. ¿Revitalizando? Siento calor, siento tranquilidad. ¿Es agradable para ti? Sí, es calidad, es paz. Bien, excelente. Llénate de todo ese bienestar. Porque así le vas a enseñar a tu cerebro cómo es el bienestar. Llénate de ese bienestar. Tu cerebro va a asociar y va a generar en ti esa sensación de estar bien. Percibe, percibe, siente esa sensación de bienestar. Envuélvete en ella, que te abrace, que te cubra, que te acaricie. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Y, por favor. Gracias. Y ahora que estás ahí frente a esa luz que te revitaliza, ¿a le quisieras perdonar a Vero? Sí. Desde tu honestidad, desde lo más profundo de tu corazón, ¿lo quieres hacer? Sí, sí quiero. Bien. Tráela a tu mente como si estuviera aquí. Tráela a tu mente con todos los detalles, su ropa, cómo está su cabello, su aroma. Y asegúrate que el universo se entera que hoy tú la perdonas, aunque ya lo hayas hecho con anterioridad. Adiós. Adiós. Confío. Adiós. ¿Ya está Ale? Sí, ya ¿Ya la has perdonado? Sí, ya Creo que no Ya la había perdonado y ahorita pues Rápido, muy caro Bien hecho Porque no lo voy a hacer en mañana Bien hecho Avísale al universo que hoy te liberas De ese dolor y de esa pena Hoy me libero este dolor y esta pena Hoy cierro ese ciclo Hoy cierro ese ciclo ¿Te sientes mejor? Sí Maravilloso, muy bien Ahora me quieres entregar Ese dolor O mejor aún Se lo quieres entregar a tu fuerza universal A esa luz que está ahí Sí Bien, entregale ese dolor Y aprovechale Entrega todas las cosas que no te gustan La inconstancia La tristeza La amargura La preocupación Las cosas que tapas Para no enfrentar Todas esas cosas que no te gustan Entregalo Yo quiero entregar pues De mí Mi Consistencia Mi Bueno Parte de mi Responsabilidad que he sido De todo lo que tengo De todo lo que tengo En cuestión de malos hábitos Especifica y dile que entregas Puede ser la flojera Si a veces soy perezoso Bien Entrega la pereza Entrega la pereza Entrega este Pues la responsabilidad De a veces no Meterme al Al 100% En las cosas que hago Bien Entrega todo eso Y ahora que está quedando Ese lugar vacío Ale Puedes poner Autodisciplina El mismo consejo que te dio papá Autodisciplina Si Pon un kilómetro adicional Siempre recorrer Un extra Siempre Si Bueno Tener autodisciplina Quiero llenarlo De responsabilidad También Quiero Acercándose A mis patrones De conducta Como por ejemplo La pereza Ok Te entrego la pereza ¿Qué más? Bueno Le entrego El que a veces Tomo el pol Ok No siempre Pero igual No estoy a gusto Con ese aspecto Muy bien Porque también son ejemplos Para los chicos Sí Dile que le entregas eso Le entrego Bueno El alcohol El alcohol La tomadera La tomadera de alcohol Bien Ahora que estás sacando eso Puedes poner Seguridad Alegría Entusiasmo Perseverancia Actitud positiva Sonrisas Todo lo que te haga falta Ale Quiero poner Seguridad Determinación Eso Quiero poner Este Alegría Quiero poner Sonrisas Quiero poner Amistades Quiero poner También Autodisciplina Autohumor Eso Eso Quiero poner Albes en mi corazón De nuevo Nuevamente Elige hacerlo hoy Hoy lo estoy eligiendo Y me estoy determinando Eso Ahora pon una sonrisa Bien grande Pon actitud Llénate de amor Pon actitud No más Más bien Las alegrías Eso Pon mucha alegría Pon mucha alegría Bueno Actitud positiva Eso Ahora llena Alejandrito Y a Dieguito Llénalos de mucha alegría De sonrisas De seguridad Yo lo lleno Alejandro Llénalos de Seguridad De positividad De disciplina De relaciones Interpersonales Eso Ahora puedes poner Ahí en tu corazón Todas esas cualidades Ponlas bien Asegúralas Como cuando alguien Hace un viaje Que pone en su maleta Lo que va a necesitar Ahora pon tú Todas esas cosas lindas Que acabas de mencionar En esa maleta De luz Y la guardas En tu corazón Es tuya Y te pertenece Y los chicos Es algo que van a aprender Que te están aprendiendo Porque te miran Te observan Te sientes bien Alí Muy tranquilo Te gustan Todas esas cosas lindas Que estás poniendo Sí Estoy Poniendo Mucha La alegría Estoy poniendo Mucha sorpresa Mucha felicidad Y dime ¿De qué color Es el positivismo La alegría La felicidad? Pues yo soy todo blanco Y me siento bien Y tranquilo Eso Ahora envuélvete En eso blanco En ese bienestar Envuélvete Ahí Puede envolver Solo una parte De tu cuerpo O todo Tú lo puedes hacer Del tamaño Que tú quieras Todo es Debe Talazante Ajá Bien Nútrete Y dime Papá ¿Sigue ahí? No Mami, ya no está Bien Estoy yo Y la luz Ahora pregúntale Esa luz Si antes de despedirnos Tiene algún mensaje Para ti Lo puede traer Como una imagen O como O en O verbalizarlo Te llega como tal Vé o noch hay un mensaje La casa grande, el misterio de vida, fue cambiado. ¿Esa casa grande la conoces, Ale? No, es nueva. ¿Es tuya? ¿Vives ahí? Sí. Vivo ahí con mi familia. Ahora que sabes que la abundancia es parte de esta vida que te tocó vivir, o que elegiste vivir, ¿quieres perdonar a tu suegro por ese abuso de confianza? Sí. Bien. Perdónalo entonces y también libérate de él. La abundancia está disponible para ti y para cualquier persona. Para unas personas la abundancia es tener su mesa llena. Para otras personas la abundancia es tener una casa grande. Para otras personas la abundancia es tener una cabaña en una montaña. Para otras personas la abundancia es tener paz interior. Lo que sea abundancia para ti, ponle ahí. Ay, para las personas. Mira qué bonito, ¿te das cuenta? Esa es la verdadera abundancia, Ale. Nos han hecho creer que si tenemos cosas grandotas, somos exitosos. Nos han vendido esa idea. La verdadera abundancia es la que está en tu corazón. Esa es la verdadera abundancia. Ahora pon todas esas cosas lindas ahí en tu corazón. Las que te hacen sonreír, estar feliz, tener una actitud positiva ante la vida. Ante los problemas, ante los fracasos. Solo es una lección. Un aprendizaje, eso es todo. ¿Te das cuenta? Sí, soy abundante. Claro, por supuesto que sí. Y el dinero simplemente es energía que circula. Nada más. Así es. Llénate de ese bienestar. Ahora voy a empezar a contar del 1 al 5. Con cada número irás regresando dueño de tu mente y de tu cuerpo. Con esas actitudes y cualidades en esa maleta, en tu corazón. Esos recursos que necesita Alejandro para iniciar un negocio, para quererse, para ser el ejemplo de sus hijos, para conducirse por la vida, para ayudar a más personas, para hacer lo que decida. Para vivir su propia abundancia, para vivir su propia abundancia. Pon todo eso lindo y prepárate porque vamos a regresar. 1. Estamos regresando. 1. 2. 2. Te envuelves en ese bienestar, en esa luz. 1. 2. 3. Revisa si en tu corazón hubiera alguna pequeña cosa que pudiera estorbar. Retírala también. 1. 2. 5. 5. 6. 6. 7. Seguimos regresando. 6. 7. 10. 8. 8. 9. 9. 9. 10. 10. 10. 11. 11. estar a ti. Cuando estés listo, harás varias respiraciones profundas y saldrás de ese estado en el que te encuentras en perfecta armonía, sintiéndote rejuvenecido, listo para iniciar una segunda etapa de vida, de mucha sonrisa, de alegría, de entusiasmo por vivir. Gracias. ¿Y cómo estás? Excelente. ¿Listo? Ya. ¿Y ahora sí? Sí, y siento que tengo, bueno, puedo volver a tener la capacidad de llegar a la luz. Porque ahorita se me hizo, como que no quería dejarla, no sé, algo. ¿Como que no querías dejarla? Dejarla. A ver, explícame cómo se hizo eso. Como que ya se venía y se dijo, no sé, no sé qué hubo estuvo. Me fue a la salida. Ok. Y sentí como que yo puedo volver cuando yo quiera. Por supuesto que sí, Ale. De eso no tengas la menor duda. Porque tú eres parte de eso. Es parte de mí. Por supuesto que sí. Claro que sí. Si no, no se hubiera hecho presente. ¿Te das cuenta? Cuando nosotros estamos dispuestos a soltar es más fácil. Cuando andamos cargando resentimientos, tristezas, dolor, quebranto. Ay, no, Dios mío. Y tienes una persona bien cerca a tu vida que te lo recuerda a cada rato, que no seas así. ¿Verdad que sí? Te recuerda a cada rato. Mírame, mírame cómo soy yo para que tú digas, no, 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 no. Pero yo tengo que ser positivo. Sí. La constancia. La constancia. Hoy pusiste las cualidades que estaban faltando, ese ingrediente que estaba faltando para lograr lo que tú quieres. Pero tiene que ser con perseverancia, constancia. ¿Verdad? ¿Verdad? Dar ese kilómetro. Dar ese kilómetro adicional. Empezar a volver, a empezar un proceso. Exacto. Pero siempre dime con qué ingredientes para que sea realmente cuaje, para que se forme, para que amarre. Pues con alegría, positivismo, felicidad, autodisciplina, autoamor. ¿Te das cuenta? Todo eso. Qué bonito. ¿Y eso ya lo tienes o no? Ya. Pues claro. Si no, entonces no. Es parte de eso. Eso. Nada más que uno como que lo, digamos, por decir algo, lo olvidas. Pues claro, porque vivimos bien en la superficialidad de las cosas y de la vida. Pero ya es tiempo de estar bien, ¿que no? Sí. Ya estás listo entonces para empezar. En serio. Me arranco. Eso, me gusta que te arranques. ¿Cuánto tiempo crees que llevas en ese sillón? A gusto y cómodo. ¿Por qué no me digas que no está bien? Como hora y media. ¿Más o menos? A ver. Sí, un poquito menos. Hora veinte. Más o menos, sí. Sí, porque sí se oye el despertado. O hasta la cosa esa del clac, clac, la oía. Y ahorita ni la oigo. El reloj. El chico. Sí. Ahorita sí se oye, pero la oía hace como más fuerte. Más fuerte, te das cuenta. Dime, ¿cómo se vive la experiencia de la hipnosis? ¿Cómo es? Para ti, porque todo mundo la vive de manera diferente. ¿Cómo fue para ti? Muy agradable. O sea, aquí, bueno, lo básico es que tú te vayas adentrando y tú te permitas ir hasta... Porque si tú no lo haces, pues no pasa nada. O sea, tú te tienes que ir poco a poco, este, haciendo llegar de las cosas. O sea, que tú estés predeterminado, digamos, pero te pongas de tu parte. Exactamente, con la disposición de hacerlo. Con la disposición, exacto. Y tú todo el tiempo estabas escuchando los ruidos de la calle, el reloj, todo el tiempo. Los coches, el reloj, ¿sí? Que se movía para acá, para allá, que fue por Clinics. O sea, siempre estuve, digamos, consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Así es. Así es. Entonces, ¿es mentira que la hipnosis uno se abandona? Uno sí ya no sabe nada de uno mismo. Sí, es mentira. Porque si no imagines, este... Pues entonces estaría más bien dormido uno, como en la noche. Y yo me pregunto, ¿para qué quiere un paciente que esté dormido? Y entonces, ¿de qué sirve? ¿Cuál es el proceso para que lo hacemos? ¿O qué sentido tendría? No, ninguno. Porque, pues, no... Si tú no te permites estar en ese estado, pues no sanes. Exactamente. Y entonces, ¿para qué venir? ¿Desde dónde? Yo vengo de León, Guanajuato. ¿Desde León para qué, verdad? Mejor nos vamos allá a comprar zapatos. Mejor. Porque las fábricas de los zapatos allá son muy... Hay mucha fábrica en todos lados, ¿no? En cada esquina, yo creo. En cada esquina, es cierto. Alejandro, quisieras compartir tu experiencia. Sí. ¿Quisieras que la pudiéramos publicar en la web? Sí. ¿Qué le dirías tú a alguna persona que viniera con las mismas inquietudes que tú? Bueno, con que tú llegaste. Bueno, pues, sí, pues, son cosas que uno va arrastrando, pero uno mismo puede irlas sanando. ¿Por qué? Porque en realidad, pues, sabemos que somos energía. Entonces, parte de esa energía es la que nosotros ahorita utilizamos. Pero eso es parte de cada ser humano. Entonces, yo lo que les diría, por ejemplo, a la gente es que, pues, que esté... Pues, primero que se determine para que haga su plan de cómo, pues, él quiera cambiar. Porque si no, uno no quiere cambiar, igual no pasa nada. Así es. Tienes que estar predeterminado. Y aparte, yo lo que les digo es, pues, que uno mismo tiene, por medio, bueno, de su ayuda, pero tiene la solución aquí mismo. Porque todas las personas tienen los recursos necesarios y suficientes para librar sus propias batallas. Todos, siempre, en cualquier momento, Ale. En cualquier momento. Pero nosotros lo que hacemos es ayudar un poquito a que se salgan de ese remolino de emociones, de situaciones, de cosas que no nos gustan. Es que ya uno está como ciclado. Te ciclas y entonces como que se pierdes, como que estás, no como si estuviera nublado, pierdes la realidad. Y tú sigues ciclado. Así es. Así es de que este tipo de sesiones te da como la oportunidad a salirte un momento para observar mejor. ¿No? Sí, lo que pasa es que tú, bueno, tú te sales y lo ves desde otro ángulo. Y piensas, pues, positivo, digamos. Porque al estar tú acá, tú no, pues, en sí ni piensas cuando estás sobre el problema. Así es. Y cuando tú ya te das la oportunidad, tú lo ves de distinta manera y con otra forma de pensar. ¿Por qué? Porque estás más relajado. Claro. No estás tú así como presionado en el, digamos, en el huracán en medio. ¿Tú, tú recomendarías esta, este tipo de sesiones? Sí, yo sí, las recomiendo ampliamente. Porque a mí me ayudó, este, como le digo, sanas cosas que tú sabes que traes, pero quizás no has encontrado el canal adecuado. Así es. Y este es un canal para que tú te sales. Es un medio de ayuda, ¿cierto? Sí. Eso. ¿Quieres decir la fecha de hoy? 25 de febrero del 2016. 25 de febrero del 2016. 25 de febrero del 2016. 26 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 de febrero del 2016.